Buenas días, hoy es un buen día para pasear aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así que pues bueno, vamos a ver qué vemos el día de hoy por acá, qué calles recorremos y pues bueno, hay muchísimo que ver, a mí me encanta el Centro Histórico de la Ciudad de México, nunca me aburre, nunca, 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 por eso siempre me encanta compartir sobre el centro, siempre hay mucho que ver, disfruto mucho caminar estas calles tan hermosas, los negocios, ver a la gente que camina en la calle, este, todo, o sea, porque todo es único, tiene una esencia, para mí esto es arte, el hecho de caminar, ver a la gente caminar, es algo que disfruto mucho y es una bendición de Dios, el poder hacerlo, el poder apreciar cada detalle de la vida, cada persona que pasa, una criatura de Dios, todo, 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 verlo aquí es hermoso, así que pues bueno, vamos a disfrutar de este video, que Dios los bendiga, quédense aquí, pues, qué bonito es expresar, qué bonito es apreciar las cosas sencillas en la vida, porque lo sencillo es lo que más tiene riqueza en la vida, y la riqueza en sí no es tanto de las cosas materiales, no de las marcas, o de los lujos materiales, sino esto, el hecho de poder caminar, respirar, dar un paseo, darle gracias a Dios por un nuevo día, y apreciar cada detalle que al parecer, parece sencillo, pero cuántas personas no quisieran dar un paseo, no, y disfrutar, y no lo pueden hacer, pues bueno, hay que aprovechar, y darle gracias a Dios por lo poco o lo mucho que tengamos, no importa lo que tengas, solo darle gracias a Dios y disfrútalo, eso es lo más importante. Una gota caliente, una gota caliente. Una gota caliente. Gracias a Dios. Una gota caliente. Una gota caliente. ¡Gracias! 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 Los que pusieron estas vallas creo que para arreglar aquí en Alameda, en las Ardes. Estaba bonito, ¿verdad ese jardín? ¡Ja, qué bonito! Yo ya me gustaría vivir en la naturaleza. Está bonito. este pasillo angosto porque el alameda está cerrado no se puede cruzar qué bonitos los jardines cuidado con el escalón y y y y y y ¿No tienes cimita? Y aquí ya podemos, ah, nada más era esa parte Entonces, esta parte sí estaba abierta Ahí escucharon las noticias que estaban arreglando la alameda Pero creo que está el Palacio de Bellas Artes, no sé, también del otro lado Está en las vallas Otro día de actividad aquí, intensa en la alameda central de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!